Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues me encuentro aquí con nuestra candidata a diputada local por el tercer distrito, Karen Achach. Gracias por recibirnos, Karen. Y la verdad, muy contentos aquí en Juan Pablo para poder platicar con todos los vecinos acerca de los proyectos que tenemos para seguir haciendo más Mérida, de la cual nos sentamos profundamente orgullosos. ¡Saludos! En su salida a votar el 6 de junio. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!